Buenas chavales, aquí Lord Gator y estamos con el capítulo 16 de Like a Dragon Infinite Quell y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Ugh! ¡Eh! ¡Hm! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Yikes. ¡Gracias. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Una conversación aquí. Vamos a cogerla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son morados. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto dinero perdemos? ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a avviar el taxi ¡Suscríbete! 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 Vale, tenemos alimentos No, estos son jodidos, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las cajas de empeños? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Nivel recomendado 24. Equipo recomendado 3. Nivel 23. Nivel 23. Nivel 23. Nivel 23. Nivel 23. Nivel 23. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a subirlo al nivel recomendado. Vamos a subirlo. 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 Oh Ah 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 Oh Ah 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 ¡Gracias! 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 Vamos a subir liberes aquí ¡Ugh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Icata! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puedo guardar aquí? Sí, vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Pues nada, espero que os haya gustado el video. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.